hola amigos estamos aquí en el canal de adiv game y bueno vamos a ver o más seguir con youtuber live bueno tenemos 29.500 suscriptores a ver qué nos dice con un juego en tu vida me gano la vida a 0 de 30 y vendido 0 de 40 por aquí no tenemos compartir piso no queda consigue de entrada el nuevo piso y múdate con tu compañero recuerda que en el nuevo piso te va a pagar un alquiler mensual bueno 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 vamos a ver qué tenemos por aquí a ver completado este cómo andamos de estudio fecha de examen el día 30 bueno bueno pues primero primero si no nos pasa nada vamos a ver si nos vamos a ir espérate espérate vamos a estudiar vamos a estudiar vamos a ver que estudie tenemos 346 con 18 vamos a estudiar vamos a comer vamos vale es hora de mudarse nos dice tu hogar vamos a mudarnos dios que lujo dice aquí en esta habitación descubrí que realmente podía ganarme la vida como youtuber y decidí dedicarme a ello en cuerpo y alma conseguí alcanzar los 50.000 suscriptores vale además de este piso tenía tiempo para dedicarme a estudiar cursos y poder mejorar mis habilidades de youtuber aunque también tendría otras tareas a las que ocuparme bueno ya estaba en mi nuevo piso ahora que vivía sin mis padres se acabarían los castigos de mamá y era libre para hacer lo que me apeteciera pero tenía otras obligaciones muy bien que nos queda aquí nuevo objetivo me gano la vida pon un juego en tu vida a partir de ahora podría comer lo que me apeteciera aceptar objetivos abre la nevera y comete un sándwich muy bien vamos a ver vamos a abrir la nevera y vamos a comernos un sándwich vale si ponemos aquí y le decimos de comprar comida vale y vamos a comprar 16 vamos a comprarnos un refresco unos refresquitos para tener aquí y unas ensaladas nos vamos a comprar un poquito de esto un cafelito para dormir por las noches vamos a ver ahí está vale hemos comprado muy bien una ventaja que tiene este piso era que ahora podía mejorar mi habilidad gracias a los cursos en la librería podría coger el curso que mejor se adapte a mis preferencias el curso podía parar y continuar la vez que quisiera volviendo a la librería aceptar dice ¿qué pasa Antonio? sabes que dentro de unos días se presenta un nuevo modelo de teléfono y que tiene una funcionalidad importante para un youtuber es importante que vayas a estos actos para enterarte de las novedades del mercado y también para hacerte ver un poco tengo un par de invitaciones si quieres acompañarme recuerda confirmar tu asistencia en la agenda yo no me lo pierdo vale vamos a ver en la agenda en la agenda que está aquí vamos a ver sale al mercado sale al mercado sale al mercado aquí en la agenda aquí no puede ser sale al mercado para... vale vamos consigue 50.000 suscriptores muy bien encargos bueno vamos a ver no te cansa vale hombre déjame tranquilo vamos a ver vamos a ver aquí que nos dice nuestro nuestro colega vamos a ver 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 hostia que tenemos aquí consolas del mercado si te gusta vestir tienes hambre Amazon videojuegos a ver vamos a ver estamos a abril el frío marzo abril ha salido este vamos a comprarlo vale y ahora si nos vamos a donde tenemos donde tenemos la librería de nuestro juego vamos a ver es que no vea hay que dar aquí más vueltas que escoge el cuello vamos a ver este escoge vamos a hacer un buen play vamos a sacar el vino vamos a ver aquí tenemos estos sin filtro monodireccionar estación 1 continuar siguiente y vamos a ir aquí y bueno vamos a empezar vamos a empezar con una entradilla con un link muy bien vamos a seguir con un comentario sin gracia vale 90 ya lo sé ahora aquí le vamos a poner un comentario de otro tema ya no sé que no pero uno con otro me vale ahora aquí le vamos a poner un comentario corto y ahora aquí ya no nos entra nada siguiente vamos a ver empezamos aquí después 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 entraría este después entraría este y después entraría este así nos coincide todo le vamos a dar aquí a estos tres le vamos a dar a procesar y vamos a ver si subimos hostia estamos mira que tenemos que dormir vamos a publicar vamos a dormir venga que estás hecho por vos amigo vamos a ver bueno buenas madre no ahora no gracias ahora no puedo hija ahora no puedo ahora nos vamos a ir a aquí vamos a comer vamos a comernos vamos a tomarnos por la mañana un cafelito ahí está y nos vamos a tomar un sanguisito muy bien ahora mientras se publica nos vamos a ir a trabajar y vamos a ganar aquí 50 de helada aquí o ganamos dinero o lo suyo es ganar dinero vamos de becario venga vamos que ya llevamos 31.000 venga vamos hostia bien hecho por vos eh amigo bueno bueno pues si bien es hecho por vos vamos a ver tenemos que irnos aquí a la agenda vamos a ver conseguir una entrada aquí ya la tenemos rumbo conseguir entrada asistiré también a ver que más hay fiesta de la moquín toy story el día 30 no 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 de momento lo vamos a dejar así vamos a dormir vamos a dormir venga que vamos a subir ahora mismo otro vídeo vale vamos a ver vamos a comer vamos a comer vamos a comer vamos a comer un sándwich o nos tomamos un refresco vamos a tomar un refresquito ahí está vamos a escoger el juego vamos a escoger a este el juego y vamos a hacer unas primeras impresiones vamos a ver continuar siguiente vamos a ver vamos a ver el primero como siempre un saludo bailando vamos a hacer ahora vamos a pagarnos un bailoteo vamos a ver el siguiente le vamos a dar un comentario cantando vamos a coger un comentario sin gracia que no entra otra vez hostia un comentario gracioso boh la llevo clara y un adiós con besos la llevo clara en este vídeo siguiente vamos a ver de que manera vamos a ver de que manera este tiene que ser el primero tiene que ser arriba que puede ser este hostia pues si me va a encajar no no pero puedo meter este aquí este aquí este aquí que me encaja hay uno que no encaja macho hay uno que no encaja hay uno que no encaja entonces si no encaja bueno lo vamos a dejar aquí vamos a procesar a ver venga vale 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 porque cojo experiencia y cojo de todo mira que malo vamos a ver vale vamos a ver el encargo bueno hasta que no me vamos a dormir mientras vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a hacerle vamos a hacerle a este un gameplay que es lo que quiere vale bueno pues mientras hostia nos vamos a nuestro gas no nos podemos ya ir aquí nos vamos a trabajar que se suba mientras el video a ver a ver buah vale vale ¿dónde va ahora? venga vamos a ir así bueno 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 dice que tengo que ir hecho de blanco ¿dónde estamos? vamos aquí a hablar con con el cabrón que nos dice vale vale vamos a ver vamos a hablar aquí vamos a hablar aquí con 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 Jaimito ah es Richard vamos a ver si se me pone en verde eso vamos a seguir hablando con él vamos a ver si consigo la amistad con él vale 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 vamos a hablar con esta a ver si nos da el regalo que nos vamos ahí a la casa a dormir ya hemos asistido pero bueno nada vámonos me voy vámonos vámonos porque no no hemos ido de blanco ni nada vamos a dormir vamos a dormir vamos a ver buah cómo está el colega estar el colega tieso no quiero vamos a ver vamos a comer vamos a ver qué hora es vamos a tomarnos vamos a tomarnos un café hombre no tenemos bastante con el café pues un tanguisito vamos a coger aquí un juego vamos a coger el que nos ha traído aquí este un gameplay ah bueno tenemos que comprar una consola qué consola tenemos que comprar vamos a ver espérate espérate a ver este de qué consola es zbox zbox ¿dónde está la zbox esta? hostia 499 no puedo vale vamos a salir vámonos a trabajar pero de todas maneras no lo voy a conseguir antes del 21 bueno vas a trabajar más que venga vete otra vez a trabajar a ver qué haces aquí a ver qué haces aquí parado pues que vale 500 dólares macho vamos a dormir si es que ¿y qué quieres que haga? este que ya lo he conseguido este también este también aquí voy a buscar una cosa ordenada pero en un momento vamos a ver vestirse prendas actuales vamos a ir aquí el blanco me da más uno S S S las gafas ¿verdad? informal y un informal S nada S nada nada vamos ahí con S ir al evento vale colega si no he podido ¿qué quieres que haga? a ver si estoy aquí más liado que la pata un romano bueno ¿y aquí qué pasa? vamos a ver vamos a ver con quién hablamos vamos a hablar aquí con Hanna vaya a ver Hanna vale verdecito vamos a ver que tenemos aquí un nivel y este vamos aquí a mejorar este vale vamos a mejorar ese tengo una consola tengo una tengo una consola un punto de talento dos cartas nuevas dos bombillas de energía adicional ocho camisetas dos no sé qué y una no sé qué bueno cuatrocientas tengo una consola tengo que ver un juego que valga para esa consola vamos aquí vamos a hablar con esta a ver qué pasa Giovanna si eso no lo conocemos con Giovanna no hemos hablado nunca tenemos que hacer amistades tenemos que entablar amistades para ver este que nos dice mira una resumen del canal visionado suscriptores recaudación hostias ranking yo estaré no tengo ningún aviso volvimos la nego no pertenece a ninguna nego nos metemos una nego a la vez hostias tengo que tener un mínimo de cien mil suscriptores cien mil suscriptores tengo que tener bueno yo ni estoy por aquí vamos a ver vamos a hablar con esta que está aquí sola a ver qué pasa Jailin y aquí qué tenemos que hacer aquí no podemos hacer ni un blog ni podemos hacer nada ¿eh? y aquí qué pasa con no se puede venir aquí Shammar hola Shammar ¿qué hace? ¿y tú? ¿qué haces con mi novia? mi novia se está poniendo de bebida hasta el culo colega no hace más que bebé ya se va os irá por otro cacharro vamos a ver vente para acá a ver vamos a pasar para la prensa a ver ahí 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 dice pero ya puede salir aún no eres muy conocido vamos a entrar a la sala a ver hostias que sí puedo entrar a la sala a esta hora vamos a sentarnos aquí vamos a ver que echan en el cine que echan en el cine la jueza en Tino Gaya no podemos hablar en el cine con nadie con lo que me gusta mirar guerra no podemos bueno vamos a esperar a ver si vamos a esperar a ver si se termina el cine ya es suficiente ya ya ha terminado el cine y todo bueno ¿dónde nos vamos? ah que estamos en casa bueno vamos a comer un sacudito bueno ya está echolando jaleo vamos a repararla de momento vamos a mejorar vamos a ver que mejoramos 575 nos vale este 390 Titanium Cash hostias está esto hecho está esto hecho bueno lo primero que nos vamos un micrófono tenemos nos vamos a comprar no quiero comprarme eso nos vamos a comprar un teclado y nos vamos a comprar un monitor un teclado un monitor un ratón hostia macho una cámara micrófono de momento yo creo que tenemos el buejeti macho el buejeti macho el que tengo yo nos vamos a comprar 320 vamos a comprar vale vestirse vestirse a ver de que tengo que ir con este no este da menos 1 de este pantalones no quiero que me quite ningún punto de este vamos a ver los zapatos no nos da este ir al evento no gracias vamos a coger el paquete vamos a ver que nos dice aquí vamos a ver que nos dice aquí nuestra amiga vamos a ver con ella que nos dice consigue pedir una cita con alguno de los personajes y consigue esta buena exclusiva deportiva y quiénes son los personajes aquí vamos a hablar con este a ver si este es un personaje vamos a ver si este es un personaje Sullivan vamos a ver vente para acá a ver vamos a ver podemos no podemos hablar con el de jockey no sé aquí es lo que hay aquí es lo que hay vamos a seguir hablando vamos aquí a hablar con la que tiene el vaso en la mano no sé le cae el vaso macho crista no aquí están todo con el cubata vamos a hablar con crista a ver la play estudio 3 muy bien vamos a ver el perfil que tiene crista crista nivel 1 vamos a seguir hablando con ella vamos a seguir hablando y bueno lo vamos a dejar aquí en la discoteca para mí World of Black Dancing es uno de los mejores juegos del momento muy bien vamos a hablar con ella ya está ya está aquí ya puedo decir vamos a hablar con la de allí a la que nos dice vale pedir una cita con alguno de los personajes vamos a bailar aquí aquí le podemos pedir una cita aquí a Megan nos dice que no este nada vamos a hablar vamos a hablar con ella con Megan que la tenemos a tope vamos a filtear a ver vamos a bailar vamos a bailar a ver si puede ser y bueno vamos a ver ya se ha cansado de bailar vamos a pedir una cita ahora ve nada vamos a pedir una cita aquí te voy a cansar hasta que me la de vamos a hablar con ella y veo que no veo que no hombre vamos aquí vamos a reclamar el premio antes de que se nos haga la tarde vale venga vámonos a casa que ya he conseguido aquí tengo una carta también vamos a ver la carta que nos ha tocado y dejamos por aquí dejamos por aquí el capítulo venga vale aceptar vale Dios vamos a abrir el teclado nuevo vamos a abrir vaya un pedazo de monitor buenísimo vamos a abrir una webcam ahí ahí está la webcam vale si es que he comprado muchas cosas otro Blue Yeti un juego del amigo vamos a abrir la carta final musical pues muy bien vamos a coger el juego y vamos a coger el juego de nuestro amigo a ver era este no espera espérate a ver en clay del real hall no del real hall escoger el juego este un gameplay es que tengo que comprar una consola que consola tengo que comprar que consola tengo que comprar una playstation 2 nada no voy a comprar consola bueno lo dejamos por aquí como he dicho y nos vemos en el siguiente episodio un saludo un saludo un saludo un saludo